Apagar la luz, apagar la luz, ponte como da, ya no digas na', ya no digas na', a mi no me importa Si tu tienes novio, esto es sin compromiso, pero que valga, no lo hagas Silencio, no te contradigas, no digas mentiras, que tu estas palpable, rica, bien, no apetecible Silencio, no te contradigas, no digas mentiras, no te contradigas, no digas mentiras Que nadie te moleste, dile a ese novio tuyo que no se te acerque Quítate el traje de color verde, muévete como si tu fueras una serpiente Yo sé que te gusta, que te encanta, que te pegue a la pared y que te llega Pero ma', yo sé que te voy a llevar, así que mami tranquilita, no trazas a mi Venga, trárate acá, diga que al espejo y saca tu lengua Dime si te gusta que lo pongas atrás, yo te voy a dar, no voy a parar Silencio, no te contradigas, no digas mentiras Que tu estas palpable, rica, bien, no apetecible Silencio, no te contradigas, no digas mentiras No te contradigas, no digas mentiras Si me voy me beso, me dijo yo no tengo novi flow, le creyó Yo me fui de avance y su nalga la toque, no se molesto, me dijo a la otra vez Y dije ahora, que toda su batería la matadora, le gustan los maleantes con pistolas Que las orden duro rápido por detrás Nadie se enterará de lo que hacemos escondidas en la oscuridad Tú serás mi dama, haré mis travesuras toda la noche en mi cama Dejemos el bla 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 Promiso, pero que valga, no lo hay Silencio, no te contradigas, no digas mentiras Que tu etapa es pa' hablar y cae bien apetecible Silencio, no te contradigas, no digas mentiras Silencio, no te contradigas, no digas mentiras Hansi, baby, flow, los que escapan y matan con flow Los que escapan y matan con flow Green flow, mami Yo sé que te gusta esto Yo te conozco Hey, baby En la casa, la fucking rana